Oye, ¿te pasa algo, Luis? De neta, un poco raro. ¿Qué no me reconoces? ¿Soy Luis? No, tienes razón. Me gusta Ramsey. Debe de ser mi imaginación. Sí. Espera. Luis nunca me abraza. ¡Tú no eres Luis! ¡Sí soy! No, no es cierto. Soy Rolnar. ¿Qué le hiciste a Luis? Nada. Está ahí, de hecho. Ah, sí es cierto. Luis no tiene bigote. Sigo sin entender qué haces en mi casa, no? Te dije así como dos chingos. Casi tres chingos que te fueran. Y seguro se preguntarán. ¿Qué hago yo aquí? Te invitamos a grabar un video. Sí. No. Bueno, es sí, pero no. O íbamos a hacer otra cosa. Bueno, y entonces. ¿Qué haces aquí? Eso no te importa. Es súper clasificado. ¡Ja! Como sea. Tú no sabes algo, Noznar. Él no es Noé. ¿Cómo? Así es, porque yo soy Luis. ¿Qué? Y lo que no saben es que yo en realidad soy... ¡Marco Antonio Mejía! ¿Qué está pasando aquí? Bueno, lo que ustedes no sabían es que yo... Soy el doctor Tocino. ¿Qué está pasando? No lo sé. Han estado pasando cosas raras desde que esa cosa llegó. ¿Qué estás haciendo, Noé? ¿Qué? Esto lo hago todas las noches antes de dormir. Es muy saludable. No, esa cosa, Noé. ¡Esa cosa! No. Todo comenzó un horrible día. Estaba viendo otros. Había sacado un nuevo producto. Una ouija. Era muy cara, pero no me importó. Así que la compré. Llegó más rápido de lo que creí. Me paré. Estaba asombrado. No sabía lo que habría dentro. ¡Oh, por Dios! La ouija había llegado. El gato estaba algo ansioso por eso. Pero no me importó. Así que la tomé. La oí. Y la destapé. Jugaba todos los días. Se escuchaban ruidos a veces. Jugaba con mis amigos también. Luis, quiero comer. Recuerda ese día, Luis, pero no era nada paranormal. Era mi ritual de reproducción. Y eso fue lo que pasó ese día. ¡Oh, qué buena historia, Luis! ¿No te sabes dónde esperó el latimorato? Tenemos que deshacernos de esa ouija. Muy bien. Creo que ahora todo va a estar bien. ¿Cómo se atreven? ¡A quemar la ouija! ¡Abráseme! ¡Aaah! Así que tú eras el que hacía que pasaran cosas raras. ¡Eh! Pero claro que no. Era él. ¡No, sí, que era raro tú! ¡No, sí, que era raro tú! ¡No, sí, que era raro tú! Gracias por ver el video.